Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulvito y volei, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower, contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y dos canchitas de gras sintético para fulvito y volei, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos está escuchando a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quiabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También en Huánuco nos están escuchando en este momento por Radio Huánuco, Ayacucho Radio, La Voz de Ayacucho, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, Apumáquisterio, AMTagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Y nuestra página web www.radiosantarosa.com.p y también descárganos de Play Store y estamos en tu teléfono. Rosa María, muy buenos días. Bueno, un día muy especial aquí en Lima y en todo el Perú. Hoy día va a haber un acto de catarsis pública. Si usted está harto de escuchar las noticias que escucha, si ya no soporta al Congreso que usted eligió, ojo, usted lo eligió hace tres años o un poquito más de tres años. Muy bien, hay una solución pacífica para canalizar su protesta y la solución pacífica es manifestarse en las calles. Hoy se ha convocado a las cinco de la tarde una marcha que se va a concentrar en la Plaza San Martín y va a tener una trayectoria aquí, en el cercado de Lima, en el centro de Lima, una trayectoria corta. Se espera mucha gente, hay muchas organizaciones y ciudadanos espontáneos que quieren salir a marchar, partidos políticos que se van a unir. Me han dicho que de los moraditos hasta los rojitos, de todos los colores. De todos los colores. Menos los naranjas, pero todos los demás sí. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Se trata de que probablemente el Congreso vea que hay un grupo de ciudadanos que efectivamente están hartos, que efectivamente quieren hacer sentir su presencia, que efectivamente están pidiendo que se les devuelva algo que les pertenece. ¿Qué le pertenece al pueblo? Le pertenece la voluntad popular. Lo que se observa es que no hay ninguna posibilidad, lo de ayer ha sido lamentable, pero lamentable, ninguna posibilidad de que el Congreso acepte su rol como garante de la democracia en el Perú. Lo único que ha hecho el Congreso, y el día de ayer ha sido una prueba de eso, ha sido obstruir y obstruir y obstruir. La última de Becerril. Ahora quiere investigar a las encuestadoras porque no le gustan sus resultados. Claro, porque no hay una encuesta que diga viva Becerril. ¿Qué quiere hacer el señor Becerril? Investigar a una empresa privada que es contratada por otra empresa privada. Si permitimos que el Congreso invada las competencias de personas privadas para hacer su trabajo libremente, ya perdimos todo. Reitero, el Congreso quiere investigar la actividad de una empresa privada, una encuestadora, que es contratada por otras empresas privadas, medios de comunicación, para difundir un contenido que le interesa a su público. Eso se llama libertad de expresión. El Consejo de la Presa Peruana ha protestado inmediatamente por este acto de hostilización. Y yo creo que las empresas encuestadoras, por más buena voluntad que tengan, por un tema de principio, deberían exigir que se les lleve a la fuerza al Congreso. De verdad, uno puede negarse a ir. Porque la situación es de grado o fuerza. Bueno, de grado no va a ser. Enmarroquenme, señor. Llevenme en Marrocao. Lleven usted en Marrocao a los jefes de las encuestadoras y oblígueme a dar información confidencial de mi empresa a una organización política que no tiene competencia para investigarme. Porque el Congreso no puede investigar a privados. Eso solamente lo puede hacer el sistema de justicia en el marco de una imputación penal. O sea, no saben ni siquiera cuáles son sus competencias. Para que tengan una idea de lo grave que es esto en materia de vulneración de derechos fundamentales. Estos son derechos fundamentales. Y el acceso a la información es un derecho fundamental. Quieren amedrentar a las encuestadoras para que usted no esté informado de cuántas personas en el Perú detestan a este Congreso y quieren un cambio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amedrentar a los gestores de las encuestadoras. Citándolos al Congreso, invadiendo su secreto tributario, viendo quiénes son sus clientes, reventándolos en la vía pública. Ese es Becerril, señores. Esos son sus amigos en el Congreso. La Comisión Investigadora está compuesta por el señor Mulder, el señor Becerril y el señor Miyashiro. Ilustres personajes. Ilustres personajes del Congreso peruano. Que van a intervenir porque tienen mucha, mucha información y dominio sobre estadística. Que es básicamente una ciencia que les es inalcanzable a estos señores congresistas. Porque no tienen la menor idea de qué cosa es ciencia y mucho menos qué cosa es estadística. A eso nos enfrentamos esta mañana, sin mencionar la cantidad de comisiones investigadoras que se han armado ayer solo para investigar al presidente de la República. Que, en teoría, no puede ser acusado de su mandato, porque tampoco han leído ese pedazo de la Constitución. Entonces, más plazo para investigar a Conirsa. No a Conirsa, no a una empresa constructora en Moquegua, que es propiedad de la familia del señor Vizcarra, para ver si contrató un movimiento de tierras con una, efectivamente, consorciada de Odebrecht. Pucha. Sí, una vez le vendí unos clavos a un señor que trabajaba en Odebrecht. Muy impreso. A ese nivel. 120 días más. Y también para Chinchero. Chinchero ya tiene millaje ya en el Congreso. Hace años que lo investigan. También, más Chinchero. Y también, ¿para qué? Para investigar el discurso de 28 de julio. Ya les mandaron el acta de la sesión de Consejo de Ministros. Queremos el video, señor. No hay video, porque no hay obligación de tener audio y video. ¿Qué cosa quieren? ¿Una sesión de espiritismo? ¡Hueja! Para invocar lo que se dijo el 24 de julio. Ese es el Congreso hoy día. Eso es lo que estamos enfrentando. Y siguen, siguen firmas. Porque, claro, ya hemos comentado lo de SUNEDU. Una de las pocas instituciones del Estado que procede de una buena reforma, como es la reforma universitaria, que defiende el derecho de los estudiantes y sus padres a no ser estafados. No, no van a investigar a las universidades que han estafado a los alumnos. No, a las 12 que han cerrado. No, esas no las van a investigar. Van a investigar a SUNEDU. La Comisión de Educación, presidida por la señora Tami Garimborgo, que estudió en una universidad que ya no existe. ¿Ya? Para que saquen su línea. Estudió en una universidad que ya no existe, porque no pasa los estándares mínimos de licenciamiento. ¿Ese es el nivel? Ese es el nivel que tenemos. Yo te investigo, tú me investigas. Hasta el discurso del 28 de julio quieren investigar. Porque, claro, no son capaces de legislar. Eso no pueden. Pero ni pujando. Le sale una ley. Han visto las barbaridades que han hecho en la Comisión de Constitución con el proyecto Reforma. Ayer estuvo acá Fernando Tuesta, no tengo que ahondar en eso. Y ayer, el presidente del Consejo de Ministros, yo creo que se reía mientras Mauricio Mulder hablaba. Y Mauricio Mulder furió, se decía, ¡que nos cuente el chiste! Pero si el chiste se contaba solo. Estaban hablando pavadas. Y el señor se dio cuenta de que esa comisión iba a archivar el proyecto de ley de todas maneras. Pero es que de todas maneras. Y si siguen en ese plan, lo único que están haciendo, como dicen varios titulares hoy, es preparar la vacancia del presidente de la República. Asociados con la vicepresidenta, que está encantada de que lo vaquen para ella ser presidenta del Perú. Esa es nuestra mañana, señores. ¿Qué van a hacer ustedes en la tarde? Yo no voy a marchar, ¿ah? Por lo menos para mirar. Vamos a marchar. Vamos a mirar todo. Santa Rosa va a cubrir íntegramente la marcha. Y estamos aquí con Diana Miloslavich, que me ha escuchado atentamente, porque también las mujeres, también colectivos de todas las tendencias, están participando. Con estos hashtags, que se vayan todos, cierre el Congreso ya. ¿Y qué creen que ha hecho la portátil de Rosa Valtra la resistencia? Ha creado un hashtag que dice, yo no marcho con Terrucos. Como si Abelio, ustedes, todos los chicos que trabajan acá, los que me están escuchando, fueran terroristas. El Terruqueo, pues. Sí, sí. La misma estrategia de siempre. O sea, realmente tenemos que salir a protestar contra esto. Contra la estigmatización del prójimo. ¿Qué es esto? Yo no marcho con Terrucos. Yo no marcho con Terrucos. Claro que es fácil ponerlo cuando eres parte de una granja de trolls y te pagan desde el Congreso, ¿no? Están aterrados. Tú no sabes cómo han sido los insultos esta mañana. He puesto uno temprano, pero cerros de insultos. Están aterrorizados. ¿No era que no iba a ir nadie a la marcha? ¿No era que nadie iba a marchar? ¿De qué se preocupan si no hubiera nadie? Ahora en la noche todos los nadies del Perú van a estar en las calles. No solo en Lima, por si acaso, no solo en Lima, sino también en distintas ciudades del Perú. Sí, en varias ciudades. Donde se están organizando también para salir a protestar. Hacer oír su voz. Está usted harto, porque miren, si uno viera una actitud diferente del Congreso y dijera, bueno, están tratando de encontrar un camino para entenderse, pero lo de ayer ha sido la artillería. Todo el día, todo el día, comisiones, comisiones, investigación, investigación, investigación. Sin parar. Para traerse abajo la presidencia de la República, las encuestadoras, las universidades, lo que les pongas por delante. Todo hay que destruirlo. ¿Y el pueblo qué está pidiendo? ¿Que le devuelvan su voto? Ayer el señor Salaberry dijo que él estaba seguro que esto viene desde Santa Mónica. Bueno, el señor Salaberry sabe de lo que habla, porque ha parado ahí. Pero yo también sospecho lo mismo. No queda mucho camino. ¿Cómo es posible? Pero realmente, ¿cómo es posible que esa sea la respuesta tan ciega y tan tonta? O sea, promover la anarquía. ¿Eso es lo que está promoviendo Keiko Fujimori? Destruir, destruir, destruir. Y eso lo tenemos que soportar hasta el 28 de julio del 2021. Porque es la reverenda voluntad de la señora que está presa. ¿Usted está harto de eso? No tiene que incendiar nada. No quiere tomar una carretera. Lo bueno que tiene que hacer es salir y caminar con sus dos piernitas y decir, acá estoy. Diana, gracias por estar con nosotros. Así es. Hay una indignación a nivel nacional, Rosa María, enorme. Nosotras, desde una convocatoria donde se han sumado casi 100 organizaciones, también nosotros desde Flora Tristán y diversos colectivos feministas, de Ni Una Menos, Paro de Mujeres, el Bloque Feminista Universitario, en fin. Manuela Ramos, nos hemos sumado también a esta convocatoria iniciada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, también por la FEMU Carina, también están marchando las mujeres campesinas indígenas y asalariadas, que yo sepas hoy día es su día, de la mujer indígena. y colegios profesionales, la Asociación Nacional de Centros, pero, en fin, hay cada... Las federaciones universitarias, la Federación de la Católica. De la Católica, sí. Así es, y ellos han empezado también a hacer una coordinación con otras universidades. Nosotros lo que recibimos por teléfono es más bien organizaciones que nos cuentan que se han organizado autónomamente, autogestionariamente por todo el país y van a salir hoy en diversas ciudades. Están saliendo en Arequipa, Cusco, Trujillo, Huancayo, Iquito, Lambayeque, Tarapoto y Cayacucho, Puno, Huánuco, Huancayo, Cayau, Pucalpa, Chimbote y seguro que en el transcurso del día iremos sumando, ¿no es cierto?, a estas organizaciones. Esto ha empezado con una coordinación colocando algunas plataformas nacionales como la Coordinadora de Derechos Humanos, el Foro Salud, la ANC, las feministas, sus organizaciones nacionales, pero esto ha ido sumándose. Ahora, han tenido una buena idea, yo se lo sugerí por Twitter, parece que por fin se han dado cuenta. Cada una de estas organizaciones tiene su propia agenda, las que están organizadas, o sea, cada una tiene sus propias metas, sus propios logros, su propio camino. Así es. Pero, pero, la idea era que se convocara por un solo tema. Así es. Y el tema es que se vayan todos, vamos a elecciones. Adelanto elecciones ya. Adelanto elecciones ya y, obviamente, esto nace de un problema nacional de corrupción. Es una respuesta a un problema que para todos es evidente de corrupción en todos los poderes del Estado. Bueno, también hay un clamor de las últimas marchas por el cierre del Congreso. O sea, hay un fastidio, un hartaz, una indignación, ¿no es cierto?, contra el Congreso. Y también hay una relación que está haciendo la ciudadanía que, en realidad, la defensa de muchos, de un sector de los congresistas tiene que ver con la defensa de su impunidad, ¿no es cierto?, por los temas de corrupción que se están abriendo. Y entonces, la idea que la gente nos informa, nos llama, y es que, en realidad, no quieren irse, porque la única manera de no ir a la cárcel es estando en el Congreso. Claro, porque uno no llega a entender, ¿no es cierto?, cuando uno está escuchándolos, no llega a entender esta vorágine por acabar con Vizcarra, por vacarlo, por quedarse, o por lo menos no tratar de cogobernar, porque finalmente si los dos grupos ganaron las elecciones, bueno, pudieron haber colaborado y cogobernar. No. ¿Por qué tanta necedad? Bueno, tiene que haber una explicación judicial. Así es. Un miedo a ser imputado, porque ya no sabes qué puede ser. Y bueno, y también indicamos que no ha habido una apuesta de todos estos sectores por la democracia. Yo creo que también la marcha de hoy es, sí, por el adelanto de elecciones, porque se vayan todos, pero creo que también la ciudadanía lo que está haciendo llegar al conjunto del país es de que hay una apuesta por la democracia. Y no es la primera vez que el pueblo peruano, la ciudadanía, como lo queramos llamar, sale a expresarse. Y yo creo que sigue apostando por sus instituciones, pero está pidiendo elecciones adelantadas, porque quiere nuevas autoridades, tanto en el Congreso, como, bueno, han aceptado la propuesta del presidente de la República, también, de que haya unas nuevas elecciones, digamos, presidenciales. Bueno, muy bien, Diana. La marcha se reúne a las cinco de la tarde. En la Plaza San Martín tenemos garantías. Salimos por Wilson, bajamos por Grau, subimos por la Avenida Bancai, llegamos al Parque Universitario y tenemos, en realidad, un permiso hasta Iraoca. Claro, no se puede ir al Congreso. Pero lo más cerca que hemos conseguido es ir a Oca y luego iremos a la Plaza San Martín, pero irá una delegación al Congreso. Ahora, siempre pasa lo siguiente, ¿ya? Les aviso a todos por si acaso. Siempre hay un grupo que quiere ir al Congreso. Entonces la policía les tira gas y lacrimonja. Entonces ellos corren. Entonces la policía saca el palo. Entonces detienen a dos. Eso, normalmente, es lo que cubren los medios de comunicación de televisión. Porque, claro, es lo más visual, ¿no? Pero eso no representa la marcha. Y ese incidente no suele durar más de tres o cuatro minutos. ¿Ok? Pero eso es lo que sacan en todos los noticieros. Entonces, mucho cuidado con que ustedes... Oye, han habido disturbios. No creo que haya ningún disturbio. En los últimos años he participado en muchas marchas acá en el centro de Lima y no hay ningún disturbio. Solamente cuando se llega al punto en que tienes que doblar... Eso es en el parque universitario. Exactamente. Pero ahora se va a avanzar un poco más. Vamos a avanzar... Hasta la Oca. 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 Exacto. O sea, a tres cuadras del Congreso. A tres cuadras del Congreso. Y va a haber una delegación que está yendo al Congreso. Ayer, incluso, no sé si escuchaste, es que hubo una congresista que pidió la suspensión del Pleno del Congreso que tiene que discutir el presupuesto porque están, digamos, atemorizados. Atemorizados. Digamos de que... De la población. Yo creo que... De la población. Están preocupados, digamos, de una marcha que va a ser grande. No, si va a ser chiquitita no va a ir nadie. Va a ser multitudinal. Nadie va a ir. Nadie va a ir porque eso está organizado por los caviares, por los terrujos, por los rojos, por los malditos desgraciados que quieren destruir el país. Pero si no lo ha escuchado, yo lo escucho y no puedo creer. El presidente ayer dijo que después de todas estas investigaciones entendía el deseo de la gente de movilizarse. ¿Para qué dijo eso? Jorge del Castillo quería que retirara las palabras. No, están en pie de guerra. Jorge del Castillo quiere examinar el mensaje del 28 de julio para ver si fue injuntivo o no en el Consejo de Ministros. Y a él le contestaron que sí. Y a él le mandaron el acta. No es suficiente. Mira, yo creo que somos un parpajito, Rosa María, y el cambio... Pero es que somos un pueblo bien pacífico. Porque el cambio... En otros países no te aguantan esto. Y el cambio... Claro, pero me parece que una forma que tenemos es salir a las calles, hacernos presentes y, digamos, como tú bien dices, puede la gente tener, digamos, una agenda diferente. Claro, para otras cosas. Pero creo que lo único común es que apostamos por la democracia. No, y cada partido tendrá sus candidatos y su plataforma y qué sé yo. Usted no tiene que apoyar a ninguno. Pero van a salir a protestar también varias organizaciones políticas. Así es. Ellos se han sumado a la marcha. Están también en su derecho y en su libertad. Pero lo que estamos... El punto común, de acuerdo, es el adelanto de elecciones, que se vayan todos y que se cierre el Congreso. Eso es el clamor popular. Y que luego ya veremos si se abre un proceso de transición nueva. Cuáles serán los puntos y los temas. Y, en fin, pero lo fundamental ahora, creo, es que sepan en el Congreso que la ciudadanía está muy fastidiada, que está harta y que quiere expresar, no con un voto, porque no están las elecciones, pero sí con su presencia, como tú dices, caminando por las calles de Lima y de todas las ciudades del país. Así es. Ahí vamos a estar. Bueno, gracias, Diana, por estar con nosotros esta mañana de jueves 5, jueves 5 a las 5, en la Plaza San Martín. Esperamos que sea un día histórico. Ahora, también puede llegar a las 6 o a las 7. No pasa nada. No pasa nada. Si no, ya nos encuentra en el camino, ¿no es cierto? La ruta es Plaza San Martín, Colmena, Wilson, Paseo Colón, Plaza Grau, Sigue Grau, Abancay, hasta Emancipación y baja por ahí. Normalmente yo me quedo por Wilson, porque a mí lo que me gusta es ver la dimensión, ¿no? Aunque después van a haber drones y todo, pero ver la dimensión de la marcha, porque desde el punto de vista periodístico lo que nos interesa más o menos es medir la cantidad de gente que va, tener una visión. Y también, obviamente, ver las consignas, que es siempre divertido, ¿no? Las cosas que se gritan, las arengas, las pancartas. Hay chicos muy creativos que van a hacer la batucada. O sea, hay mucha representación plástica también, ¿eh? Además, hay muchas batucadas que van a ir y, en realidad, estamos enojados, estamos fastidiados, pero también con alegría, ¿no es cierto? Nos manifestamos en las calles. Varios grupos culturales también nos van a acompañar hoy día. Y entonces es, digamos, también una manera de expresarnos. No es que estamos todos tristes y fastidiados, pero creemos que es un derecho de expresarnos, digamos, a favor de la democracia. Creo que esto es central. Claro, los acusan de ser antidemocráticos, ¿eh? Y yo creo que más bien estamos por fortalecer, digamos, nuestra institucionalidad democrática que nos ha costado tanto recuperarla. Así es. Y después de esto, por favor, algún día, algún momento, tener una verdadera reforma política, porque lo que está haciendo la Comisión de Constitución con la reforma política es una masacre, realmente una masacre. Han hecho cosas muy, muy duras con los proyectos de ley. Gracias, Adriana. Así es. Yo ya otro día regresaré aquí para ver cómo son las elecciones, si son con variedad, no son con variedad, pero yo creo que ahora lo fundamental, por eso varios sectores del feminismo nos hemos sumado a la marcha porque nos parece que uno de los temas centrales para nosotros es, digamos, la institucionalidad y la democracia de nuestro país. Así es. Muy bien. Pausa, pausa y rezamos. Vamos a hablar de economía. Sí, en crisis política. Economía en crisis política. Alberto Adrián Sen está con nosotros. Carlos Adrián Sen. El ministro de Economía, Carlos Oliva, acaba de decir que está confiado en que la economía va a crecer al 3%. Pausa y volvemos. Y después les voy a contar lo que ha pasado en la Comisión Interamericana. Te veo en varios medios. En varios medios. Llegó la notificación. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información. Verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto cero kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos, sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón, Camaná, 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa. 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa lo invita a celebrar su 63 aniversario con el concierto Voces de Mi Perú, segunda edición, con la participación especial de la novia del Perú, Amanda Portales, Diosdado, Gaitán Castro, Eusebio, El Chato Grados, Margot Palomino y el Grupo Siembra y Silvia Falcón. Bailes y estampas. Danzas Perú. Este próximo martes 15 de octubre, desde las 7 de la noche, en el Auditorio del Colegio de Jesús, en la Avenida Brasil 2470, Pueblo Libre. Pueden comprar sus localidades numeradas en Teleticket de One y Metro. Informes al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco. Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Rosa María Palacios. Antes de empezar con nuestros invitados, me han pedido que explique un asunto que tiene muchos años, muchos, muchos años, y que, bueno, que ha tenido novedades en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace seis años, un grupo de periodistas, dos ya murieron, imagínense ustedes lo que demoran las cosas en el Perú, presentamos una acción de amparo en defensa del artículo 61 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 61? El artículo 61 establece que en el Perú puede haber monopolios, pero no puede haber abuso de posición de dominio. Sale en un caso, en un solo caso, y está así desde la Constitución del 79, en el caso de la propiedad de los medios de comunicación, donde no solamente se prohíbe el monopolio, se prohíbe la exclusividad, el acaparamiento, no solamente de los medios, sino también de los insumos, que se utilizan para ser medios de comunicación. ¿Esto por qué? Porque en 1979, cuando se hace la Constitución, salíamos de una dictadura militar que había expropiado los medios de comunicación, y el Estado era, en la práctica, casi el único propietario. Los constituyentes del 79 dijeron, no al monopolio privado, y no al monopolio público. Los dos. Los dos. Como ustedes saben, en el Perú no hay ley contra fusiones, no hay regulación, a diferencia de Estados Unidos, que sí la tiene desde principios del siglo XX casi, en el Perú no la hay. Hay regulación posterior para fusiones de empresas eléctricas, y esta disposición en la Constitución sobre medios de comunicación. Cuando el Grupo del Comercio compró E-Pensa, adquirió el 80% del mercado publicitario en Pensa Escrita, y el 80% de lectoría en el país, en ese momento hace seis años. Para los que firmamos, eso era una clara y manifiesta violación del artículo 61 de la Constitución. No nos hicieron una campaña en medios, nos declararon la muerte civil, ¿no es cierto? Ustedes saben que mi nombre no puede aparecer en el comercio. De verdad, puede aparecer Radio Santa Rosa, una radio local, pero mi nombre muy rara vez, porque mientras yo mantenga un juicio contra el medio, yo estoy manteniendo un juicio para que el artículo 61 se desrespete. Muy bien. Y llegamos a un juzgado, cuando un jueza, no es una sala, un juez, primera instancia. ¿Saben hace cuántos años estamos en primera instancia por ese amparo? Seis años. En noviembre cumplimos seis años por una acción de amparo. Es un escándalo. A los dos años, o sea, hace cuatro, yo estaba en Washington y aproveché para, en nombre de todos, presentar una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en queja por el retardo en la administración de justicia, que es un derecho universal, un derecho humano universal. Un derecho político. Y la Comisión nos respondió en ese momento que eso entraba, digamos, en la cola. ¿Ya? Han pasado cuatro años. Yo he informado, yo nunca en mi vida había informado, yo he informado ante ese juez, con todos los abogados del comercio, muy simpáticos además, nos divertimos mucho, y debatimos ampliamente este tema. ¿Saben cuándo informé? Hace dos años. Está listo para sentencia, hace dos años, y al juez no le da la gana de resolver. ¿Eso qué significa? Que yo quiero que me den la razón, como se lo dije al juez hace dos años, no me dé la razón, pero sáqueme de este secuestro. Porque ¿cuál es el interés de todos nosotros? El interés, a la larga, es llegar a la corte interamericana y hacer un leading case para América Latina sobre lo que es concentración de medios de comunicación. Ese es mi interés, desde el primer día. Entonces, el señor juez nos tiene secuestrados hace seis años. Si no me dan la razón, yo apelo. Y si me la dan, la otra parte va a apelar. El caso no va a morir ahí. Recién empieza, pero no puede seguir su trámite porque al juez no le da la gana. Entonces, la Corte Suprema, perdón, la, digamos, la Corte, la Comisión Interamericana le ha dado tres meses de plazo al Estado peruano para que responda. Y estamos en ese punto. Es un pequeño paso absolutamente inicial para que responda porque en el Perú no se administra justicia. Y miren, entre ustedes y yo, seis años sin sentencia es un récord incluso para un entorno tan corrupto como el del sistema de justicia peruano. Así que a mí no me cuentan cuentos. Seis años sin sentencia no es normal. Ahí ha pasado algo muy feo y algún día lo sabremos porque al final todo se sabe. Un comentario. Un comentario. Está con nosotros. Hola. Yo soy Carlos Arianzen, soy profesor de Economía de la UPC y alguna vez fui miembro de la Comisión de Libre Competencia. Justamente de este caso del Indecopy, perdón, de abuso de posición de dominio. Tengo una pregunta. La Comisión de Libre Competencia de estos tiempos alguna vez mostró interés para dilucidar si había abuso de posición. Ahí tenemos un ejemplo gráfico de por qué somos un país pobre. Las instituciones que son pagadas porque esto camina están pintas. No es solo el juez, es el lindo y precioso Indecopy que debía en su oportunidad dejarnos claramente establecido el caso que tú has denunciado es un caso de abuso de posición de dominio o no y te lo debe probar. Así es. De hecho, tiene técnicos muy capaces que podrían perfectamente dilucidar este asunto antes que un señor juez que con todo respeto a lo mejor no tiene idea cuál es el resultado del partido de esta noche. Claro. Entonces, ni eso. Diciendo esto... ¡Seis años! Dime tú, ¿en qué sistema institucional una persona espera justicia seis años? En Venezuela. Te cuento. ¡Claro! En Venezuela. He estado trabajando hace poco viendo qué variables predicen los atrasos tremendos de alguna naciones sudamericanas y usando la serie de Random House que es una ONG que hace cifras de libertad política pocas variables explican las antesalas y los declives económicos mejor que dos variables derechos políticos como los tuyos y libertades civiles. También cuando era chico pensaba que todo era cuestión de manejo económico pero el entorno político determina el tipo de manejo económico o sea todos estos regímenes totalitarios casi narcotraficantes mercantilistas y socialistas que hunden América Latina y la retrasan tienen que ver primero con la receta de hacer unas bonitas reformas y antes de deteriorar el sistema. Hay muchos méritos que no se le reconocen a Velasco pero Velasco fue muy hábil destruyendo la institucionalidad de este país y si hoy día descubrimos por ejemplo que Chile tiene el mismo más o menos ratio de percepción de corrupción burocrática de Estados Unidos y el Perú tiene la mitad tiene mucho que ver con el hecho de que allá no se prostituyeron los derechos de las personas tanto como acá con genocidios incluidos y esto nos está costando tremendamente en términos de bienestar económico y calidad de la institucionalidad o sea lo que yo siempre digo en Chile a nadie se le ocurre coimear a un carabinero le iría mal no te dicen te acusa de cohecho en el acto el juez no se demora ocho años normalmente aunque en Sudamérica con inmediatez cohecho te llevan al juzgado no se te ocurre darle un sencillo al carabinero bueno hay que eso si hay que copiarlo pero claro hay una situación en la cual la institución impone respeto acá la institución no impone respeto por Dios te da cólera te burla en la esquina habían seis inspectores ah claro estos de acá compito eran seis para que no los maten para tratar de poner un cabo donde todo el mundo se sentaba encima de la vereda incluso había un señor burócrata muy a la moda con su casaca en Norfés tomando fotos Dios mío siete personas que no podían poner el orden el señor policía de mi infancia ponía el orden en la plaza de armas con la mirada entonces hay que entender que nuestro problema es institucional ahora un solo comentario fibulógico me muero ganas de hacer viendo la foto en la república de Rosa María Palacio por ella no han pasado los años eso recomiendo eso cuatro años después cuatro años después esa foto está hace cuatro años yo había ido a Interamerican Dialog que me habían invitado y aprovechamos pues el viaje para presentar pues somos unos periodistas misios pues no entonces ya aprovechemos el viaje para presentar la queja hace cuatro años seis años en primera instancia me dicen en qué sala está qué sala ni qué sala no es un tribunal de tres es de uno no vamos yo le digo al juez dígame que no no me dé la razón pero sáqueme de su juzgado mira Rosa María voy a decir algo muy sencillo muy neto yo no le veo un buen futuro a este país hasta que no tengamos cuerpos de policía fiscalía y judicatura completamente nuevos así es hay tres tipos de burócratas coimeros coimeados y ciegos cirdos y mudos que son igual de culpables entonces hay que crear cuerpos nuevos con una buena carita simplificar la legislación y comenzar a meter presos a mucha gente porque los peruanos señor Radio Escucha no queremos acabar con la corrupción no queremos que el grueso de la gente que incumple la ley vaya preso rápido olvídese el que haga esto va a ser muy popular pero eso es lo que necesitamos para que haya respeto por nuestra gente y ojalá algún día tomemos ese camino durísimo de aplicar la ley se creyó desde el mundo de la economía hace muchos años como decías hace un momento que si tú tenías un esquema de libre mercado ¿no es cierto? que si tú tenías un estema en el estado no intervenía en la libre contratación que había aranceles bajos libertad de exportación importación el comercio funcionaba libremente lo demás vendría por añadidura ¿no? que eso iba a desembocar necesariamente en un régimen democrático siempre hay almas de Dios que repitieron eso en ese momento pero nunca fue así exactamente básicamente es un teórico de de la última generación ha escrito hace dos siglos pero decía que el lado institucional es determinante de todo si tú intentas hacer reformas de mercado que generaron una mejor económica significativa para la economía peruana sin haber hecho las reformas políticas sin asegurar libertades en la sociedad esto se termina desmantelando hablar de que somos un país que sigue un modelo de libre mercado es para morirse de risa se ha desmontado todo y ahora se quiere desmontar todavía mucho más lo que hay es un restringimiento institucional en el congreso del mercantilismo más rampante dentro y fuera del congreso vamos a decir así yo no puedo reelegir a mi congresista porque alguien le dio la gana yo tengo que respetar una cuota de género que no tengo por qué respetar porque afecta a mi libertad no señor lo único que tenemos nosotros para vivir en sociedad en un contrato social es una constitución y reglas que no deberíamos alterar si queremos captar inversión nada Rosa María predice globalmente las mejoras sociales más que la tasa de inversión si tú pateas inversiones le das a tu pueblo hambre quizá en el corto plazo puedas ser el rey de la popularidad pero eres un desastre eso es bien difícil de entender para la población si tú le explicas hasta el caso mira si no hay inversión no hay forma de crecer no hay es como a ver si tú no gastas plata un pequeño capital en comprar los polos que vas a vender no vas a vender los polos pues porque no hay polos es lo mismo necesitas un poco de inversión o mucha inversión los economistas que hemos aprendido en esos años que si se prende la maquinita la inflación se dispara en Venezuela tienen 1.4 trillones de inversión eso ya es increíble eso ya ni siquiera es imaginable es el suma cum laude del velasquismo pero vamos a dejar ahí no escúchame pero nosotros pensamos que con Alan primero habíamos logrado el récord en eso récord no superaron no superaron y los venezolanos nos han dejado muy atrás en realidad yo quiero denunciar este acto de injusticia intelectual llamar al régimen de García 1 Alan primero cuando en realidad es el régimen de el APRA y la izquierda unida yo he trabajado en la católica que veía a los profesores de la católica en los así yo el CICEPA manejar todos los paquetes económicos de carboneto y compañía yo estaba chiquito pero hay que decir que aquí aquí una autoría intelectual entre ese fracaso estrepitoso que nos dejó a niveles de africanos y eso es algo que cuando sea la selección no aprendimos aprendimos no hemos aprendido ¿tú lo crees? que la gente tiene ese control de precios y se encalda no cuando la gente la control de precios es como las chicas malas la cosa más popular del mundo dile a la gente que vas a poner control de precios de la gasolina pucha Rosa María es una genio te destrozan las chicas malas el control de precios también ya no yo camino pregunto no y hay es que no lo llamas control de precios lo llamas ponerle límites poner un con Carranza y su precio de estabilización del petróleo un control de precios volcánico y silvestre que costó muchas de las desatenciones que vemos en salud y la educación implica malversar miles de millones de dólares en un precio artificial bueno esa es la otra cosa que te aprendes en economía todo cuesta una noche gratis es la pura verdad y del mismo cuero salen todas las correas y ese cuero es la espalda del contribuyente exactamente y de la gente más pobre de manera directa o indirecta así es porque ese servicio que no te dan ese servicio que no te dieron esa incubadora que no está ahí y te dicen ahora en consuelo pero esto es así siempre más vergüenza deberías tener llegas al servicio público en el sector salud para que no falten incubadoras para que un niño no se muera ahora hay que decir una cosa que si es verdad y eso si está en las cifras yo me alegro que la prensa había descubierto la mortalidad infantil pero se ha reducido en 20 años de manera espectacular pero por supuesto la economía peruana tiene un producto per cápita en dolores constantes cuatro veces mayor así es ya detuvo eso tenemos siete años parados ¿sabe qué? los peruanos somos la cosa más olvidadiza que hay hemos recibido un millón de venezolanos y acabo de escuchar un funcionario público decir que somos 32.4 no Cholo somos 33.4 claro nuestro ingreso per cápita este año cae y si medimos un indicador de desarrollo económico por ejemplo sobre el ingreso per cápita o producto per cápita de un país desarrollado este año cae más cae es negativo y probablemente con lo que se proyecta para el 2020 año electoral 2021 año de arreglo tenemos tres o cuatro años de retroceso en términos de desarrollo económico entonces no nos digan que esta parafernalia esta bataola este chaca chaca no está dañando a la gente pero no se le dice millón de venezolanos que nos han cambiado la vida no importan no se cuenta la gente en Estados Unidos muchos economistas dicen que la migración es positiva para la economía cuando tú tienes un manejo económico estable son gente educada empujante hermanos nuestros no no tienes que educar ya vienen educados pero si haces lo que estás haciendo que es que es hundir el ritmo de crecimiento este año el ministro dijo hoy o leí en medio tres por ciento tal vez tres por ciento ni modo estamos en caída estamos en dos y cerramos el año más cerca de uno que de tres y eso con un salto demográfico de golpe me hace responder tu pregunta cuando estás en algo cuando la economía está invirtiendo vienen los venezolanos los aprovechas y todo bien pero cuando tienes una economía que tiene niveles de inversión anualizada menores que los del año dos mil doce cada vez invertimos menos ellos son un problema para la gente menos educada del país claro porque son mejores son mejor educados este es un mundo cruel la demanda por trabajo se deprime por gente poco educada y se expande por gente más educada y aquí en la china y en la cochinchina y nuestro sistema educativo es de palabra pero yo no debo hablar del sistema educativo porque trabajo en una institución del sector educativo y me auto me auto me auto me auto me auto me auto censuro por que no me voy a contener nunca de hablar pero trato trato muy bien si se quisiera hacer algo digamos urgente una agenda urgente digamos interés en inversión hay proyectos para invertir del estado y privados hay que deberíamos hacer para que esto digamos como dicen fluya me has puesto la pelota frente al arco hablemos del caso minero el caso de la minería de la minería la minería peruana es emblemática es una friega de descubrir usted correlaciona la tasa de inversión en minería con la tasa de inversión privada con la tasa de inversión incluso la pública la correlación es muy alta todo el mundo se fija los mineros invierten e invierten así es cruel pero es muy bien la inversión minera en los últimos días de redes del teteo era llegó a ser 10% del PBI actualmente mi proyección para este año es 1% no me digas que la gente se muere hay que estar loco para invertir en el Perú los chicos del IP dicen que 47% te lo sacan en cargas tributarias y cuasi tributarias debe ser un poco más y además no te aseguran ni el cumplimiento de la ley ni el orden público hablemos de ti Amarilla eso es bien divertido porque que necesitas tú para invertir que alguien haya lo que se llama en Estados Unidos rule of law o sea alguien te garantice el cumplimiento de la ley no importa que leya porque el inversionista va con la ley que haya pero que me garanticen que esa ley se va a cumplir y seguridad pública nada más vuelvo al caso de Rosa María ellos han seguido la ley y fíjate que les dan o sea primero 6 años diversas diversas entidades del estado han sido incapaces de transmitir respeto a la gente o sea cuando el banco central maneja la política monetaria la gente lo respeta cuando el ministerio de energía y minas y las 10 mil dependencias hablan de ti Amarilla nadie les cree ni a sus estudios ambientales ni a nada y además cuando viene gente seguramente pagado por alguien más a protestar con banderas lindas se lavan las manos y hasta el presidente llega a decir yo no soy su enemigo chicos yo soy de ustedes no me vengan eso empobrece el país miren el tema de los panamericanos la gente respeta porque le gustó el resultado yo soy un malvado te voy a decir que lindo que lindo a los estadios yo me tomaba fotos pero tenía un sabor dulce amargo no me atienden a la gente nunca se debieron hacer los panamericanos no había plata era un juguete caro no me venga siempre se pudo parar yo nací pero es que un ministro de economía no está para para ganar tu corazón está para decirle a un servidor público en la economía no hay por favor nuestras nuestras incubadoras nuestras comiserías por dios no 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 hay para eso es lindo fue lindo me encantaba muy bien hecho ahora hay que ver cuánto costó yo quiero saber exactamente cuánto costó pero más allá de eso yo no lo haría como no haría un montón de cosas por ejemplo yo no gastaría un sol en pauta mediática ni un sol y en Talara en Talara por amor de dios es como el complejo petroquímico el complejo petroquímico boliviano Bolivia es el gran ejemplo de una economía pujante que crece más que el Perú un momentito históricamente Bolivia ha tenido a la mitad del producto por persona de un peruano ha llegado a un tercio y ahora está en 38% son un fracaso estrepitoso tenemos cuatro años parados y Bolivia está peor que nosotros pero han hecho una petroquímica linda casi como como el las instalaciones de esta radio tan bonita tan empática ya es a todo meter es lindo uno lo toca sabes que tiene varios meses parada porque su costo de producción es 1.25 su precio de venta o sea es chatarra así es los chinitos pues son hacen buen negocio y los bolivianos no gobiernan bien a su gente hay que priorizar el gasto tenemos muchas necesidades no estamos creciendo mucho tenemos un horizonte feo lo primero que haría yo es dejar de mentirle a la gente diciendo que voy a impulsar a la economía con materia fiscal no tengo para eso mi deuda pública es la cosa más cara del mundo nosotros somos muy buenos fuimos muy buenos sobre todo en los noventas en ser ahorrativos claro porque no había plata entonces como no hay plata no hay gasto y se ahorraba la dirección general de contribuciones detuvo su huelga indefinida por cansancio el grueso de los funcionarios públicos incluso los que hoy día entran en juicio abandonaron sus puestos porque les pagaban aire todavía hemos llegado a una condición de país africano por eso nadie se quiso hacer del país la reforma la hicieron cuatro gatos el ingeniero Fujimori hoy día preso y enfermo no tenía la menor idea de lo que se estaba haciendo no no tenía la menor idea era la regla de uno de cada cinco reformas del mercado después todo ha sido retroceso claro y hace siete años que ya estamos entre diez y once por ciento estancados eso es mérito de la señora Nadine y su consorte es mérito de PPK y su desesperación por no ir preso y de la actual que en materia económica es una nulidad pero que raro de PPK que no puedes decir que en materia económica sea una nulidad fue una nulidad yo creo que lamentablemente o sea yo cuando opiné sobre el ingreso de PPK dije caray de los que hay fue el mejor pero mira era el gobierno de los economistas de los que hay era el mejor pero lamentablemente digo lo mismo hoy día todavía no creo que ninguno hubiera sido mejor que él y todos hubieran terminado hubieran terminado involucrados en la corrupción burocrática porque sanar eso es lo prioritario y lo primero que haría yo es ser silente crearía un cuerpo de boy scout fiscales nuevos de jueces fiscales nuevos y policías nuevos que no van a tocar a los anteriores acotaría lo que es corrupción bien claro para asegurarme eso y cuando todo esté listo la noche de las narices frías es decir un montón de gente presa de acuerdo a ley porque no hay nada peor que meter a alguien preso porque te cae mal tiene que ir preso de acuerdo a ley y después dame la reforma de mercado que no hay mucho que inventar dinero estable mercados competitivos y respeto a la propiedad de los peruanos ahora lo que se dice todo el tiempo es que gracias al BCR en cierta forma también al MEF por lo menos los indicadores macroeconómicos del Perú son estupendos no me pongas te cuento un caso graciosísimo del monopolio resulta ser que cuando una empresa tiene un cliente que determina si vive o muerte el dueño es el cliente bueno no estoy hablando del comercio por supuesto no 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 entonces el presidente el presidente del consejo de ministros es un gran actor yo en la actuación de pantaleón actuando de él con la señora Cepeda cero de actor pero reconozco que el señor primer presidente del consejo de ministros es un buen actor pero ayer declaró o anteayer y le borraron eso rapidísimo y le hicieron errata que la estabilidad macroeconómica de la cual dependen los salarios de mi gente las jubilaciones de mis jubilados y es la principal tarjeta de presentación de este país todavía era no importante que ya nos habíamos acostumbrado y teníamos que sacrificar por supuesto que la gente saltó y luego con redes a los 5 minutos apareció una errata del periódico este estatal perdón el periódico que es privado pero depende de la pauta estatal y después cambiaron la nota así que vamos a decir que ni en Caracas las cosas bueno pero digamos es nuestra mejor carta de presentación la estabilidad es fundamental no solo como carta de presentación el rol del banco central asegurando es que la inflación esté en un nivel internacional de 2% es respetable y hay que defenderlo hasta con marchas pero lamentablemente no es popular ok pero eso está bien eso pero no es mérito del gobierno es mérito de una institución autónoma bueno pero esa institución es parte del estado no es un marciano el presidente marciano perdón el presidente del banco central lo primero que dijo que el presidente era un marciano que no tenía de a donde iba bueno eso es otra cosa pero no son las mismas pero digamos pero la tarea está bien hecha le pondríamos buena nota yo tengo que respetar a un banco central que me da una tasa de inflación de 2% a pesar de que su régimen de tipo de cambio me parece este tipo de cambio fijo no me gusta en momentos políticamente complejos donde se está cuestionando todo yo preferiría algo más duro un tipo de cambio flote con una política monetaria muy contractiva pero todos los gremios me cuelgan del foco si si no se hace y el señor Velarde es más buena gente que yo es mucho más buena gente vamos a la pausa y vamos a conversar sobre el famoso adelanto de elecciones y cómo esto podría afectar a la economía regresamos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú sortearemos como primer premio un auto cero kilómetros además de cocinas microondas aspiradoras bicicletas para los presentes regalos sorpresas y un super show musical platos típicos y nuestra tómbola regalona pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles Radio Santa Rosa 62 años llevando buenas nuevas en tu vida en un convento desejaban los hermanos se oían risas y alegría de sonoros cantó dígame orden de predicadores conócenos ingresa a www.peru.op.org orden de predicadores predicadores la fraternidad Radio Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con a pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa Chimbote RSD Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Veritas Ucayali Radio Sepagua La Convención Radio Quiebamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios en Guánuco nos están escuchando por Radio Guánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Anca Radio Moro Huancayo Radio Cumbre La Radio de la Roispado Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Yurimagua Radio Oriente Chota Radio Los Ángeles Apumac Esterio AMTagua nos ponen los podcasts en todo el Perú y el mundo y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.p Rosa María Palacios está conversando con el doctor Carlos Adrián Carlos Adrián profesor universitario muchos años además así que esto lo puede explicar en clase también pero hay debates con los alumnos los adultos a veces no tanto pero en general tenemos que formar autodidactos chicos que tengan su posición curiosidad yo he dictado un curso que se llama análisis económico de la coyuntura entonces entiendan bien claro chicos que no me interesa que me hablen de la coyuntura a mí me interesa que hagan análisis y ese cada uno es diferente y quiero ver fundamentos manejo de cifras y uso de teoría por supuesto ahora en ese análisis económico de la coyuntura vamos a tener elecciones en 2020 o en 2021 no hay plazo que no se cumpla una de las desgracias de este país que esa respuesta no te lo puede responder ni Pochita no nadie 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 y eso afecta mucho las decisiones de los agentes porque es tan importante para un agente saber quién va a ser presidente del Perú a ver es muy importante en primer lugar porque es bueno saber dónde estamos no estamos en Suiza en Suiza nadie sabe quién es el presidente pero la institucionalidad el Congreso limita el Ejecutivo el Ejecutivo tiene todas una serie de instituciones autónomas y camina una clarísima separación de poderes donde nadie coimea a nadie y el que intentase coimar le va a ir muy mal ese no es nuestro caso si uno calcula por ejemplo cuánto nos roba al año la institucionalidad peruana medida por el índice de percepción de corrupción del Banco Mundial de transparencia le sale lo mismo en los últimos 20 años nos ha robado un PBI en 20 años así de simple no es cuánto se han llevado de platita sino cuántas cosas no pasan porque hay la corrupción entonces a cada rato nos dicen que hay 60 mil millones de dólares esperando por ir que locos van a entrar ese año va a ser 1500 si no 1000 y es que espantamos que requerimos entonces vuelvo a tu pregunta inicial tener un marco institucional que respete la ley predecible esa frase de Octavio Paso claro predecible un poquito predecible no sumamente predecible si yo robo voy preso ya así de simple así de simple si yo no robo no voy preso si tú viste robar vas preso vas preso porque te pagaba porque eso no pasa exactamente a mí me dicen con que escuchaba un periodista en el señor Lúcar en la mañana y viniendo para acá y decía este porque siquiera que un presidente sea honesto no señor Lúcar si tiene usted un presidente honesto en poco tiempo va a dejar de serlo hay que sacar a la secretaria deshonesta a los peritos deshonestos a los policías a los fiscales a todos tener una institucionalidad en la que la gente no tú sino un habitante de Huancabamba diga caray fui a la comisaría a denunciar esto y la ley funcionó porque acá tenemos un tema que es bien interesante al final de cuentas me lo decía un abogado no es que si el sistema sea corrupto es que la corrupción es el sistema esa es la gran diferencia frase de un presidente de la corte suprema señores estamos no voy a decir su nombre estoy muriendo la lengua el poder judicial no digo San Martín es está movido por redes generalizadas de corrupción entonces levanté mi mano porque yo había tenido el honor de ser miembro del consejo cultivo levanté mi manito y dije y usted que hace al final se acercó con mucha gentileza y es una persona muy educada me dijo que malo eres no yo no soy malo yo soy un contribuyente que quiere que el poder judicial no sea manejado como hemos visto por redes generalizadas de corrupción que los fiscales acusen apegaditos a la ley y no al circo y nada no pudo hacer nada no no yo no soy a ver mi abuelo tengo entendido era fiscal supremo yo no yo soy profesor de economía yo te puedo responder que este estado de cosas explica la pobreza de mucha de mi gente y me revienta claro ahora esa predictibilidad política no la vamos a tener hay que pelearla no depende de ningún iluminado somos nosotros tú en este radio cuando peleas porque las cosas sean mejor ejerce ciudadanía y los este parafraseando a la señora Nadine poco antes de que vaya a presa es cuando hay institucionalidad todos caminan en línea nadie nadie quiere ir preso ahora fíjese usted cuando previsiblemente ojalá las percepciones son interesantes ¿no? cuando ahora ha ganado Cristina Kirchner las elecciones bueno Fernández pero en realidad Kirchner este Argentina sin haber elegido nada porque no han elegido nada todavía son las paso ha entrado una etapa muy dramática nosotros su bolsa cierra las acciones se caen el dólar se dispara o sea no se ha elegido nada sí pero el señor Fernández habla en materia económica habla muy mal me estoy conteniendo en no utilizar palabras feas pero pareciera que odiara a la Argentina en las cosas que declara o sea mete pánico Argentina es uno de esos ejemplos junto con Venezuela de países que estuvieron o que registraron en algún momento indicadores de desarrollo económico de primer mundo claro y se han caído así pero consistentemente entonces me hace acordar una frase de un un chico que vemos en el CNN este CNN en estos tiempos se llama Gergen David Gergen dice el progreso ni es seguro ni es inevitable requiere líderes el líder en ese caso el que ejerza el liderazgo de verdad no puede hacer lo que ha hecho Toledo no puede hacer lo que ha hecho PPK no puede hacer lo que ha hecho Vizcarra tiene que atreverse por respeto a la gente y tiene que ser capaz el señor Fernández no es capaz no tiene idea pero lo utilizo como un ejemplo de lo que hacen las expectativas sobre la economía porque alguien puede decir pero si no se ha elegido a nadie no no cuando un presidente del consejo de ministros te dice la estabilidad macroeconómica ya debemos superarla eso es una falla más grande que Machu Picchu eso no es tolerable en Venezuela este señor ha dicho cosas barbaridades como AMLO AMLO viene matando porque detrás de las declaraciones de un funcionario público hay muertos porque hay 6 inversión que no llegó el impuesto que no llegó la aposta que no existió el muerto entonces es respeto respeto empatía con nuestra gente yo no he visto empatía en los últimos 20 años no veo si hay elecciones el próximo año el 2020 eso hace más daño a la economía que sea en el 2021 o resuelve más rápido cualquier ruido cuando el ruido o sea no estamos en suicio si usted correlaciona o si alguien correlaciona este golpes de estado con crecimiento en términos de indicadores de corto plazo son inútiles y en términos de indicadores del largo plazo es quien el que te hizo la espuria constitución de 1979 te mató la economía con su régimen económico son las ideas económicas de los gobiernos en el largo plazo las que hacen la diferencia entre menos fracaso y más fracaso ahora evidentemente en eso estamos de acuerdo la constitución del 93 es desde el punto de vista económico muy superior tan es así que justifica el crecimiento de los últimos 26 años pero para tu tranquilidad o para los que son masoquistas les diré que desde el año 2007 ya el ajuste desde el 2000 no desde el 2011 ya comienza a parar o sea se ha malogrado la constitución vamos a decir así ¿por qué? porque se ha relajado la institucionalidad o sea por ejemplo la legislación peruana prohíbe la competencia desleal de empresa del sector público tenemos al banco de la nación que recibe casi 5 puntos de su margen de subsidios por tratamientos especiales eso es competencia desleal dicen pero es subsidiario porque en ese pueblito no va a ese pueblito no va nadie porque el banco de la nación vende a un 30% del precio y de paso se embolsica el 50% de sus utilidades en gollerías son bulines como Cedapal Cedapal tú has seguido Animal Kingdom es el mismo edificio una piscina preciosa por Dios eso es es que es respeto por la gente las privatizaciones son malas a ver una privatización bien hecha te asegura que la gente tenga todo al precio debido no quiere plata para burocracia te asegura el servicio público al precio debido y para eso por supuesto requieres una persona que haga un buen contrato y hay una cosa adicional que a mí me parece bien importante no socializa la pérdida no pues como el caso de Petro Perú socializa la pérdida Chinchero Chinchero la hizo la proinversión de Humala le sacó un contrato que a nadie le gustaba dicen que estaba un poquito presionado pero tenía una cláusula la cláusula decía si el costo financiero es muy alto el gobierno rechaza el contrato y sabes que a nombre del Cusco se hizo una adenda que le ha dado un montón de derechos por cientos de millones todavía no conocemos la cantidad a los chicos que ya saben todos saben quiénes son los dueños entonces es una barbaridad tenemos que tener un sector público de gente decente capaz que un habitante de Tambo Grande o de sepa que su funcionario público no es un candelejón que lo gritan y se alinea y eso es que trabajaron que hay que hacer eso eso es lo que nos diferencia de Chile que nos triplica en producto por habitante habíamos recuperado algo habíamos pasado cerca de dos ya la matamos Ollanta fue muy eficiente como gobernante de izquierda como gobernante de izquierda logró su objetivo deprimió la inversión privada por cinco años consecutivos pero por expectativas o por actos por incapacidad por actos ¿qué actos? uy que actos tú comienzas a desmantelar comienzas a inflar el estado lo inflas de la manera más es fácil haces edificios lindos para el ministerio del ambiente creas regulaciones para todo y pasas piola te dicen que estás manejando no estás manejando nada comienzas a subir impuestos los chicos del IPI particularmente su director que es un economista muy serio calculan que en la realidad la minería peruana paga 47% te lo documenta eso es destructivo eso es matar a la gallina de los huevos de oro pero lo que es divertido porque yo ya ya no sé cómo explicárselo a la gente es que hay un sector que repite como un mantra que la minería no paga en mil impuestos yo aquí cerca vi en la campaña de Iván Tumalo un señor decía la minería no paga un solo y eso es una gran responsabilidad moral ética para la izquierda de este país no puede mentir por su propia ideología pero mente sistemáticamente además utiliza todavía hay gente que lo cree no no y se que utilizan titulares que hablan de la devolución del IGB para decir que están devolviendo impuestos y que la minería paga menos impuestos de los que genera es alucinante mira tía María si tú crees que tía María no va a ver la luz yo te voy a decir que sí pero la va a ver como minería ilegal y va a destruir la agricultura del valle no va a pagar un solo de impuestos y va a prostituir y emplear gente eso sí son amigos del presidente la minería ilegal que no paga impuestos destruye este país no señor la ley para todos por más que tengan congresistas ahora en la Pampa se ha hecho una intervención que ha durado un año y fuerte contra minería ilegal oye tú escuchas a los pobres chicos la gente de las Bambas invita a economistas para contarles sus sufrimientos y su sufrimiento es de perros sí no se sufren mucho los chinos se están saqueando hasta entrega no debí decir eso pero lo cierto es que este es un mundo de abigeos y uno de los abigeos más fuertes en mi opinión y en su opinión personal es el propuestado que no defiende su propia ley para lo que los contribuyentes les pagamos bueno tenemos que ir es una pena pero Carlos Adelancen no va a ir a la marcha porque no tiene zapatillas no no voy a ninguna marcha ninguna dicen que eres chiquito más aún yo soy ninguno de los bandos me gusta un anárquico no al contrario yo soy respetuoso del orden constitucional pero lo que me hace gracia es que me contó que cuando era chiquito vivía muy cerca en la plaza de armas de Ica entonces creció con las marchas si y de ahí ella no quiere más en la UPC estamos haciendo en mi facultad un programa de ciencias políticas lo voy a decir por facilidad pero centrado en lo que es investigación politometría no repetir las cosas que no pasan sino las que pasan las que pasan y obviamente me imagino que utilizarán encuestas esta maldita arma el curso de análisis matemático de las encuestas es uno de los más sofisticados de la carrera obviamente y es el colmo yo no sé cuántos congresistas habrán llegado un curso de estadística pero me temo que pocos pero tengo que advertirte algo yo soy medio confiado he vivido un ambiente muy estable y cuando entró PPK yo pensé que era un hombre honrado bueno mira lo que pasó todos absolutamente todos permíteme una pregunta para el doctor dice ¿por qué debemos tener una política monetaria contractiva? debemos tener una política monetaria que le asegure al pueblo y a los jubilados una tasa de inflación como la actual una política monetaria expansiva entre otras cosas le roba al pueblo erosiona jubilaciones destruye la imagen la expansiva bórrela usted necesita una política monetaria que le dé al pueblo estabilidad para que todos pequeños medianos y grandes nacionales y extranjeros inviertan en este país es lo único que hace bien un banco central no está para impulsar la economía fíjese con Alan García y el futuro diferente la masa monetaria subió de 7 mil a 77 mil millones de índices de la época y generó la hiperinflación por pura maquinita sin ningún crecimiento ¿cómo se corrijo para molestar a un economista de izquierda? no me acuerdo su nombre básicamente por contracción de política monetaria impuesta del MEFA ¿cómo nos va a afectar la recesión mundial que está en marcha? a los países fuertes como si nada el Perú es el punto 2% de la economía global si nos estuviéramos manejando con inteligencia seguiríamos creciendo 20, 30 años más hasta desarrollarnos con las barbaridades que estamos haciendo nos debe golpear al perro flaco se le pegan todas las pulgas cometemos error tras error queremos subir impuestos escucho el ministro de economía no va a decir el nombre el señor segura que quiere más impuestos en ese momento en medio de un manejo de gasto corrupto e inepto y me da no sé qué escuchar eso Rosamaría hay una recomendación la gente está pidiendo que hoy día en la marcha nadie caiga en provocaciones y tener cuidado con los infiltrados miren el derecho a reunirse pacíficamente sin armas es un derecho constitucional que viene de la revolución francesa el derecho de asamblea o reunión entonces de lo que se trata es eso de reunirse pacíficamente si usted ve que hay alguien que le provoca que le dice algo desagradable para que usted le conteste no pise el palito no caiga en la contestación ya estamos grandes todos tienen el derecho a salir a protestar este país va a levantar cuando ejerzamos ciudadanía los que quieran ir a esta marcha los que quieran ir a otra marcha la ciudadanía implica involucrarse si usted cree por ejemplo que es fundamental defender el orden constitucional que lo más sabio que hizo el pueblo peruano fue elegir a uno para presidente y a otro para congreso y ojalá se repita en la próxima elección y aprendamos a que no como en Venezuela el presidente toma de taraditos a los congresistas eso va a ser un avance enorme en la dirección que hemos conversado pero no se puede pues en el Perú hay que pelear hay que pelear yo cuando me dicen no se puede Bustamante Rivero soy recontro optimista Fernando de la Hunde Alberto Fujimori todos terminaron en golpe de estado es que hay que entender gracias a Dios eran pitufos pues los que no supieron tratar con el congreso este congreso que dice con las ideas maravillosas que vemos a diario es el espejo de nuestros electores que viene votando igual en las últimas seis elecciones 30% centro-izquierda las caras es lo de menos no preguntemos quién va a salir elegido sino a quién va a escoger el pueblo el patrón el problema el problema es el siguiente que si escogiéramos gente por sus ideas estaríamos más o menos bien es cierto es por publicidad estoy de acuerdo ni siquiera escogemos a la gente por ideas hasta Iván Tumal la salió elegido por pocos votos siendo un pésimo candidato voy a darte la razón así es es un tema de impacto de simpatía de cualquier cosa de campaña de campaña pero 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 gastaron bien parejo en el en el en el en el en el 2011 en el 2011 gastó tres veces más no 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 porque te digo en las cifras finales que están en las en las declaraciones ante OMP de los dos de los dos no no puede ser de la valija no 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 yo quiero una OMP implacable ya ok pero sobre publicidad pagada porque eso sí se documenta con factura no hay forma de no decirlo uno contra el otro era lo mismo en publicidad televisiva y radial y prensa escrita era lo mismo más o menos un poquito más un poquito más había unas valijas esos chicos salieron ricos detrás de esa campaña ya eran otros los los la pareja presidencial cuando perdieron salieron ricos y ya después eran más ricos todavía ¿por qué nadie habla por ejemplo y es una pregunta inocente ¿no? ¿por qué nadie habla de cuánto se gastó en el edificio yo digo que puede ser todo transparente pero me parece que me han dicho que ha sido muy caro muy bien nos tenemos que despedir a las 5 nos reencontramos a las 5 eso sí no se olviden no se olviden que esta radio vive aunque les parezca mentira a un economista esta radio vive de la divina providencia así debe ser no de verdad y la divina providencia está en manos de nuestros oyentes como ustedes han notado casi no tenemos publicidad publicitamos nuestros paseos etcétera y vivimos de la colaboración de ustedes a través de Paypal así que entran a la página y supongo que los dominicos también ayudan te dan el ambiente bueno esto es de los dominicos por supuesto eso tiene un costo de oportunidad aquí podría haber una sanguchería así es de hecho hay varias afuera pero este también tenemos una rifa 5 soles el ticket y te puedes dar todo eso es transparente todo pagando impuestos todo tratando bien a la gente así debe ser nos vamos Paypal ya saben en radiosantarosa.com.p y nos reencontramos mañana les contamos todo lo que vamos a ver esta noche todo lo que vamos a ver todo lo que voy a ver les cuento mañana listo hasta mañana hasta mañana hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida